¿Quién será el novio? He pasado una lista, pero no sé lo que me voy a encontrar, la verdad. Supongo que vendrá el que haya podido por agenda, como siempre. Tíos que me gustan, con los que he pretendido quedar y que no han quedado conmigo, espero que no aparezca ninguno de ellos, por Dios. Porque me va a morir de vergüenza, porque ya me dejaron tirada en su día y espero que no se atrevan a venir el día de mi boda, la verdad. ¡Mi top tenes! Ver tu culo en Instagram fue lo mejor que me pasó en el 2018. Y piensa que en el 2018 dejé de currar de camarera. ¿Él ha venido tantas veces la pantalla de mi boda? Un besito. Chao. Gracias. Ay, ojalá me los dieras como antes. ¿Cuándo me vas a dar un beso en los labios? Eres el tío que más me gusta de España desde que era pequeña. ¿Sabes lo feliz que haríamos a mi madre si tú y yo nos enrollamos y te llevo a casa para casarnos? ¿Sabes que yo estaba enamoradísima de ti de pequeña? Estaba buenísimo, buenísimo. Me tenía hasta loca. Susi Calamelo, mira. Venga, dale, dale. Luego no me dejes de seguir, ¿eh? No te vas a decir, pero sígueme. No, no, luego te... Hombre, que si te sigo, te sigo a tu puta casa. Oye, muchas gracias. Estás guapísimo con la coleta. Ay, dame un beso. Ay, me quedaría todo el rato tocando en el pelo este. Qué mono. Libre, nos enamoramos. ¿Qué pasa? Bueno, pues ojalá. No encuentro el móvil. No me podías hacer un favor y hacerme una perdida. ¿Esperabais a Miguel Ángel Silvestre en el 1, verdad? Pues no, no. Ya le he dado muchas oportunidades. Ahora no quiero que se casé conmigo. Cliff Owen, imposible, ¿no? Sí, yo puedo ampliar el espectro y volar hacia tierras americanas. Entonces empiezo la lista otra vez, ¿vale? En el top 1, Kings Hinesburg. En el 2, Aston Karcher. En el 3, el de Pearl Harbor, que no me acuerdo cómo se llama. Josh Harnett. En el 4, Cliff Owen. En el 5, cualquiera con abdominalis. He ido a hacer caca. Estoy muy nerviosa, estoy nerviosa. Me ha pasado una putada muy grande. Me ha venido la regla el día de mi boda. Si me hacen la prueba del pañuelo, pues igual va a parecer que soy virgen. La boda yo espero que dure poco. Yo, si está bueno, espero que dure lo mínimo. Porque yo quiero llegar al momento del beso. ¿Y te gusta? ¿Te bajas a casar de verdad o...? Hombre, si se puede, si el chico quiere y podemos llamar a un cura de verdad de repente. Yo, si él quiere, me caso. Yo tengo ese punto de diva, de loca, de diva. Yo en cuanto me enamore me caso, porque yo económicamente ya estoy resuelta. Entonces a mí lo único que me echaba para atrás era el dinero. Pero ahora, que me va bien, ¿qué problema tengo yo en casarme? Separación de bienes y punto. Eso sí, os pido, por favor, que no sea maricón. No quiero casarme con un maricón, ¿qué quiere que te diga? ¿Esa es Taylor? Oye, mira, yo quiero a alguien que me penetre. Ya está. Un petroides. Una cosita, por si fue yo, ¿la habéis hecho a prueba el COVID al novio? No quiero darme el lote sin saber si tiene el COVID. Sí, sí. Es negativo. ¿Es negativo? Perfecto. Por favor, chicas, acabas de acercalarme, por favor, ponedme bella como una novia de verdad. Por favor, venga, vamos que llegamos tarde. Es que yo he nacido para casarme. ¡Una mierda! Quiero mandarle un mensaje a mi futuro marido. ¿No sé quién eres? Pero me gustaría pasar la noche de bodas contigo, que fuese especial. Y si puede ser en tu casa, porque la mía mide 20 metros. Y yo estoy segura que la tuya va a ser más cómoda. Y espero que me trates bien por el resto de mis días. Y amén. Te quiero. Esto solo podría haberlo mi marido, pero hoy estoy generosa. Qué suerte tiene el novio, ¿eh? No me tapéis la cara, que quiero que se vea mi belleza. Para un día que me caso, me vais a tapar a mí el caret. Venga, hombre. ¿Has visto cupcakes más sencillitos que yo? No sé ni con quién me caso. Buah, por fin me voy a casar. Estoy súper nerviosa. Es una boda como la que siempre he soñado, una boda de mentira. Había pensado en reconstruirme el himen, como Leticia Sabater. Pero es que con lo que ha costado el vestido no nos ha dado el presupuesto. Estoy súper nerviosa. Ojalá esté bueno, por favor, que esté bueno, por favor. Tú estás guapísima. Echa un cañonazo. Me vale yo un González, me vale Miguel Ángel. Eso no sirva. Más a menudo. Susi, yo me casaría contigo. ¿Por esta puerta? ¿Sí? Sí. Yo contigo no. Haces bien. Pero ¿quién es? No le reconozco aquí. Ay, la madre que os parió. Silencio, puto. Mi puto es. Es mi ex. Te voy a reventar. ¿En serio? ¿Me vais a hacer esta crueldad? ¿Me vais a hacer esta crueldad? ¿Sabéis que me dejó? Me dejó, eh. No será él. Silencio. Me piro, eh. ¿La música? ¿La música? ¡Juana me lo fallo otra vez! Venga, no voy a mirar, no voy a mirar. No quiero mirar hasta que... Hasta que... Hasta que lo tenga enfrente. Estoy preparada para todo. No habréis sido capaces. ¿Cómo va esto? Me estoy poniendo muy nerviosa. Me meo desde... Mira, mira, mira. ¡No! ¡No! ¡Hala, qué sofocón! ¡Hala, tía, que me meo! ¡Hala, tía, que me me lo fallo! ¡Hala, tía! ¡Hala, tía, tía! ¡Susy! ¡Gracias! ¡Lobismo! ¡Susy, en nombre del pato! ¡De nuevo! ¡El del espíritu ganso! ¡Vamos a casar a esta gente! ¡Venga, sí, sí! ¡Ay, me he puesto nerviosa! ¡No te cuentes, mujer! ¡No tardes, eh! ¡Que le quiero besar! Estamos aquí reunidos para un matrimonio relámpago, pero lleno de amor. En nombre del pato, aquí presente, Susy. ¡Te quiero! ¿Tú quieres coger como legítimo esposo a este hombre? Sí, dile que le perdón. ¿Que si quiero o que si tengo? Sí, le quiero. Sí, sí. ¿Tú quieres tomar como legítimo esposo a Susy? Pero dilo de verdad, dilo de verdad. ¡Sí! ¡Sí! Entonces, quiero poner las cosas muy claramente. El pato no tiene ningún poder, pero está lleno de amor. Y es el pato que puede decidir si finalmente el matrimonio se hace. Porque el pato tiene la capacidad de comunicar con nosotros. Aquí tengo el pato. Susy. Sí, sí. ¿Qué hago? Nada. Si el pato, el agua del pato se transforma en vino, significa que el pato quiere esta moda. La moda será benedicta del pato, ¿ok? ¡Oye! ¡Bien, bien, bien! ¡En nombre del pato, del huevo! Os benedicto en esta boda relámpaga, pero meravillosa. Muy bien, muy bonito. Los anillos, los anillos. Sí, lo he traído. Toma, pónmelo. ¡Hostia! Me caso con mi ex. ¡Qué maravilloso! ¡Aponte, amorce! ¿Lo he certificado? ¡Ay, está nervioso, está temblando! ¡Qué mono! ¡Qué mono! Está más nervioso que yo. ¡Le estoy agustando! ¡Casa dos! ¡El reto, el reto! ¡Sí, sí, hay besos! ¡Hay besos! ¡Hemos echado la cara de besos! Os declaro marido y esposa. Así, en nombre del pato, aquí, en el Paticando de la Papier. ¡Venga, Leo, baja, que le quiero besar! ¡Un beso! ¡Qué se besen! 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 ¡Con lengua, Ayusti! ¡Yo sí quiero! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos!